Muy buenas tardes amigos, en este momento les traigo la actualización del caso Metastasis, los chats filtrados amigos, así es, los chats filtrados de Norero, en donde la fiscal Diana Sarazar lee los mensajes filtrados, la explotación del teléfono donde se recabó toda esta información y los tentáculos que llegaron a diferentes funcionarios del gobierno, policías, jueces y fiscales. ¿Vieron la importancia de la explotación del celular? Es extraño que no quieren abrir el celular de Villavicencio y eso amigos, Villavicencio también sale nombrado en estos chats, así amigos, Villavicencio también sale nombrado en estos chats y esta es una investigación en donde, yo no sé, pero a mi parecer, yo no soy abogado, si Villavicencio sale involucrado también en estas investigaciones, debería también investigarse el celular de Villavicencio. Puede que se descubra algo más, por eso Zurita dijo, se puede dañar la reputación de Villavicencio. Todo va cogiendo sentido y no lo estoy diciendo yo por si acaso, no lo está diciendo Correa, no lo está diciendo Nebot, no lo está diciendo Novoa, lo ha dicho la propia fiscal general del estado Diana Salazar. Recuerda amigos, suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirme para que esté siempre informado. Escuchemos a la fiscal Diana Salazar. Para el efecto, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece ciertos presupuestos que se deben cumplir para que la prisión preventiva sea concedida, los mismos que a continuación paso a fundamentar. Primero, elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Se ha detallado con claridad meridiana la información desprendida del principal elemento que dio origen a esta formulación de cargo, parte policial integral, que brinda el soporte suficiente para poder afirmar la existencia de esta empresa criminal que cuenta con una cúpula con laboradores y ejecutores de actos lesivos en contra de la integridad del sistema de justicia, la administración pública, la vida, el sistema financiero nacional, la tutela judicial, efectiva, etc. Se han detallado circunstancias suficientes que presumen la existencia de un aparataje organizado en el control del sistema judicial a nivel nacional, en donde se identifica una organización compleja, tipificada, como he mencionado, en el artículo 369, incisos primero y segundo del Código Orgánico Integral Penal. En este enfoque se identifican varios elementos de criminalidad reforzada que dan lugar a sostener de forma motivada que existen delitos sancionados con penas mayores a cinco años de privación de libertad, entre los cuales se numeran delitos como el cohecho, cohecho en modalidad agravada, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, fraude procesal, prevaricato, sicariato, difusión de información de circulación restringida, liquida, lavado de activos, ingreso de artículos prohibidos, entre otros, enriquecimiento ilícito y testa ferrita. Esta organización contra el Estado incluye, en este caso, delitos que son de incidencia negativa en el sistema estatal con el fin de corromperlo y obtener un fin ilegítimo para sus miembros, lo cual justifica invocar el delito de delincuencia organizado en virtud de los objetivos planteados en los artículos 8 y 9 de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado al establecer la corrupción como uno de los pilares fundamentales a combatirla. Segundo, elementos de convicción claro, precisos y justificados de que el A.O. el procesado es autor o cómplice de la infracción. Señor juez, el día de hoy se ha formulado cargos respecto de Elibe Paul Angulo Bravo, alias El Estimado Olarri, Javier Novilio Arana, Novita Onobi, Dani Daniel Mendoza Velásquez, Daniela Jimena Benítez Proaño, Alex Francisco Palacio Sinín, Ronald Javier Guerrero Cruz, Adolfo Richard Gaibor, Johan Marpetan Merina, Glenda Ortega Marcial, Cristian Sánchez Coelho, Mayra Salazar Merchan, Santiago Zumba, José Segovia, Emerson Curitalio, Ángel Indao, María Aguirre, John Camposano, Lenin Mazón, Edín Niza, Héctor Paredes, Cristian Chauca, Ángel Leal, Gabriel García, Armando Ruiz, Armando Flor, Kevin Prendes, Sofía, García, Manuel Acaro, Braulio Mera, Pablo Ramírez y Wilman Terán. Por cuanto de la información que ha existido y si existe, dan cuenta que existen indicios claros y suficientes que permiten inferir la presunta autoría de los recebidos ciudadanos en la estructura criminal organizada y planificada. La misma que cuenta con una jefatura criminal con la capacidad suficiente de organización, dirección, financiamiento de actos ilícitos, contando para el efecto con colaboradores que cumplen sus roles existiendo entre los mismos acuerdo de voluntades, comisiones reiteradas de estos actos ilícitos, con el tiempo a fin de obtener beneficios de seguridad, libertad, intimidad a favor de la cabeza de la organización y su familia. Tercero, indicios de los cuales se desprenden que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la privación o prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Señor juez, el presente requisito gira en torno a determinar la insuficiencia de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva de cara a cristalizar las finalidades procesales que estas persiguen. Por ende, el análisis pertinente de este numeral comporte el estudio de las circunstancias que podrían mermar el normal desarrollo del proceso y o su comparecencia a juicio frente a una mayor o menor restricción de su libertad. Por lo que, señor juez, el criterio de insuficiencia de las medidas alternativas a la prisión preventiva del artículo 522 surge de la confrontación de las conductas usuales de la organización criminal versus su capacidad de afectar las finalidades procesales para las cuales han sido institucionalizadas en nuestro marco normativo. En consecuencia, los riesgos procesales que se desprenden de esta organización criminal son idóneos en la medida en que estén revestidos de una intensidad proporcional que justifique la ineficacia de querer someter al control derecho a una organización que ha desconocido, ha manipulado el sistema de justicia, lo cual realza la obvia justificación de que estas medidas resulten inútiles. ¿Y por qué digo esto, señor juez? Existe un sinnúmero de riesgos procesales que se especifican de manera individualizada, como usted ya los ha podido observar. Y entre los más importantes, de manera rápida, no todas, de la siguiente forma, con cada uno de los procesados a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 534. Sobre él y de Paul Angulo Bravo, alias estimado Larry, se evidencia el trabajo de inteligencia que realiza para ubicar a Fernando Villavicencio con la finalidad de que Leandro Norero atente contra su vida, pudiendo observar también fotos de parientes, fichas simplificadas de funcionarios de la Fiscalía General, así como números telefónicos. También asesoré para dilatar los procesos judiciales de Leandro Norero para dilatar que se trate de sacar a la fiscal el titular exclusivo, interfiriendo con los agentes encargados del proceso. También estaría ejerciendo influencia en los jueces del tribunal que conocían la causa en relación al juez Marte Tanco, procesado, y tratando de tener el beneficio en la causa a través del señor Ronald Guerrero. El diángulo gestional llegó en los tránsitos con María Aguirre Caro, agente fiscal de San Borondón. También coordina entrega de sobornos a César Carro, procesado, por la deslateralización de las garantías jurisdiccionales. También se oscide que entregue el dinero a César Carro, para que este, a la vez, se traiga a Ronald Guerrero. Con esta relación directa que tenía con jueces y secretarios del sistema de justicia. También se puede evidenciar que se verifican sus nexos y los sobornos que entregaba en la Corte Nacional de Justicia y acudir personalmente a la oficina del juez Wilman Teron cuando ejercía aquellas funciones en esta Corte Nacional. Según estos comportamientos que comprenden un sinnúmero de delitos de acción pública, fueron cometidos de cara a conseguir libertad e impunidad. Si para el jefe perseguía estos fines, señor juez, es obvio que él en libertad va a perseguir lo mismo y va a continuar con esta actividad si usted no garantiza, a través de la prisión preventiva, la imposibilidad de seguir con los riesgos procesales. En el mismo sentido, Javier Novillo se establece que es el encargado de coordinar la justificación y pertenencia, por ejemplo, de las armas de los bienes encontrados con Leandro Norero a través de tergiversar la verdad, consiguiendo empresas de seguridad para justificar la tenencia de armas, lo cual implica un riesgo sobre precautelar la integridad de las actuaciones a desarrollarse en este proceso. Se desprende también la conversación con Leandro Norero en el que se verifica la entrega de la cadena cartier a la fiscal por la reformulación de cargos y también sus nexos con la jueza Gleimba Ortega. Riesgo procesal que evidencia la capacidad delictiva del procesado al influir en la administración de justicia con el fin de obtener beneficios indebidos, tanto en cuanto ejerce la profesión de abogado. Es meritorio entonces de esta forma que su autoridad delimite su libertad ambulatoria con el fin de precautelar la integridad de este proceso y de los partícipes también en esta investigación. ¿Sabe usted, señor, juez, que todos los partícipes de esta investigación, incluida ahora la Corte Nacional, estamos bajo riesgo? Porque ellos, cuando no pueden controlar, simplemente empiezan a seguir, empiezan a realizar actos de intimidación. Sobre el procesado Dani Daniel Mendoza de las, que se verifica que facilitaba su rol como guía penitenciario en el Centro de Rehabilitación Social de Cotoparce, facilitando el ingreso de artículos prohibidos para beneficio del líder de la organización. Destinado a viabilizar el control en el Centro de Mando de la organización criminal. En tal sentido, su libertad sin privación aparece como insuficiente para garantizar que no pueda replicar las mismas tales y acciones como que ahora hemos procesado de esta delincuencia organizada que les permita boicotear este proceso en que lo hicieron con el crisis de la vaga de activos de Andro Norero y sus familiares. Lo propio con Daniela Benítez, que como funcionaria pública del Centro de Rehabilitación, se comunicaba con Romero y era fuente de información sobre las actividades que estaban ligadas a la cárcel, como fue, por ejemplo, lograr las notificaciones y las boletas de excercelamiento de Cuyuyuy y de Madrid. Por lo tanto, su conducta también es un riesgo procesal evidente destinada a viabilizar el control de Norero en la cárcel. En tal sentido... Daniela Benítez es funcionaria... El SNAI. El SNAI. En tal sentido, porque es insuficiente para garantizar que no pueda replicar estas mismas contribuciones a la estructura criminal. Ahora bien, sobre Alex Francisco Palacios Chimón. Un segundo. Bien, cuénteme. En las conversaciones con alias Estimado, alerta a la necesidad de presentar acciones de avias corpus en el tiempo en que las salas de corte nacional están en vacancia judicial, a fin de que le toque a la sala de familia a la cual estaba a cargo. También se presenta un riesgo procesal de particular importancia, pues su rol de colaborador con la organización se puede evidenciar con la facilitación y negociación de los votos de los jueces de la más alta corte del país, incluso con utilización de género entre 150 abdominales, haciendo referencia al dinero que se planificaba recibir a cambio de las decisiones y su trabajo en la organización. En este contexto, el grupo criminal tenía involucrado en sus filas a coordinadores y especialistas dentro de esta misma corte, trabajando para cumplir con los fines de esta organización, planificando, negociando, pactando, ofreciendo decisiones judiciales. Riesgo procesal incuestionable donde el procesado debe limitar se le sigue limitar con el fin de evitar estas actividades en esta misma causa, con un agravante adicional que él se desempeña como director provincial del Consejo de la Judicatura en Chimborazo, es decir, con que minería varios procesos. Sobre el procesado, Ronald Javier Guerrero Cruz. La coja 131 reconoce que el procesado como Jota, que podría ayudarlo Ronald Guerrero Cruz. A no dejar de morir enfrentando su proceso de lavado de activos. Para esto, el jefe había concretado con alias La Moma, en línea, esto es con Ronald Guerrero, la transferencia de dominio de un buen inmueble ubicado en Salinas, presentando de esta forma un riesgo procesal evidente que puede replicarse en este proceso. Recordemos también, señor juez, que el señor Ronald Guerrero se reunía personalmente con los ingenieros y los ingenieros para asesorar en cómo dañar el proceso para impedir su normal desenvolvimiento. Lo mismo va a hacer ahora. Cabe mencionar, señor juez, que este sujeto se presta bajo su condición de administrador de justicia a favorecer a la organización criminal. Incluso, el mismo procesado acepta que se va a suicidar, es decir, suicidar su carrera jurisdiccional con el fin de atender los intereses fraudulentos y de enriquecerse. Adolfo Richard Gabor Gareth Bowe, lo propio, se identifica que cobraba fuertes cantidades de dinero a cambio de emitir sus decisiones como juzgador que como juzgador le correspondían. Por ejemplo, tomar conocimiento de la causa de lavado de activos por cuanto formaba parte del tribunal de apelación que colaboraba en la organización de la estructura criminal. Así mismo, señor juez, se desprende que no era un hecho aislado la referida colaboración, pues incluso se observa que él tiene línea directa con el futuro vinculado Daniel Salcedo a quien también vendía sus decisiones en la organización criminal. Johan Gustavo Marpetán Medina alias Puma consta que alias estimado se encontraba con el procesado en el T. Verde, donde tenía agenda planificar las ilegítimas resoluciones a favor del grupo criminal, llegando dentro de estos acuerdos a tratar sobre sorteos, asignación de la causa, jueces que resolverían a favor de la cabeza criminal. Por lo tanto, el riesgo procesal que representa Marpetán es de la misma naturaleza que la de Richard Geiger, que además son administradores de justicia, operadores judiciales de los grupos criminales. Señor juez, queremos a juzgadores utilizando brillete, administrando justicia utilizando un brillete. Sobre la procesada Glenda Elizabeth Ortega Marcial, se abstrae que la procesada aceptó la reformulación de cargos otra jueza dentro del delito de tráfico inicio de armas, pero no porque así correspondía, sino porque también fue cooptada por la organización una vez que fue planteada esta posibilidad y recibió la cantidad de tres mil dólares. También se desprende la captura de pantalla de un chat entre Glenda Ortega, otra administradora de justicia, y Alexander en donde se informa el despacho de las boletas tramitadas por esa administradora, exhortando a que las comunicaciones además se las mantenga en reserva. En este ámbito, el riesgo procesal atente en calidad de administradora de justicia, pero al servicio del crimen organizado, no al servicio de la ciudadanía, tiene prácticas comunes para interferir el correcto desarrollo de la administración de justicia, lo cual es suficiente para determinar que las medidas no privativas de libertad no son eficaces para los fines procesales actuales. Cristian Sánchez Coelho Se advierte que recibieron 20 mil dólares entre Ronald Guerrero, Cristian Sánchez a través del abogado Alexander Novillo, con el fin de generar resoluciones que puedan beneficiar los intereses de la jefatura criminal de la organización. Se puede evidenciar conversaciones por chat en la que Cristian Sánchez asesora respecto a los documentos que deben presentar como arraigos al fin de justificar la sustitución de medidas cautelares. Es decir, el secretario de justicia, el secretario de Judicatura que tenía a cargo ese proceso se reunía con una de las partes procesales a cambio de dinero para asesorar en cómo generar impunidad. También ha quedado evidenciada una fotografía de este procesado el narcotraficante Leandro Norero. Riesgo procesal atente demostrando la pertinencia necesidad de que esté procesado por crimen organizado y su capacidad para desviar la correcta administración de justicia en causas penales como esta. Lo propio Mayra Salazar Merchan. Se observa este procesado con la primera planificación de los sobornos a jueces contaminando que estuvieran a cargo de resolver los habeas corpus de la hermana de Leandro Norero enviándole fotografías de las conversaciones de su gestión para intervenir en los jueces. También ella estaba manipulando los sorteos y acomodaba a su arbitrio el sistema de la función judicial para direccionar las causas constitucionales. Por ende, señor juez, las conductas que sean expuestos por parte de la procesada son actuaciones que las medidas cautelares alternativas no serán suficientes. No serán útiles en el momento de garantizar la calidad del proceso y el correcto desarrollo del mismo, pues a través de la presentación de diversos habeas corpus van a eludir la finalidad del proceso. Es que ya nos imaginamos, se viene la feria de los habeas corpus y dirán que es su derecho, pero ya sabemos cómo los consigue. Sobre los procesados Santiago Paul Simba Santa María y José Luis Segovia Dueñas. A fojas 126 del parte se verifica que en sus calidades de jueces que conocieron a habeas corpus de la hermana Delga Ando Torero recibieron dinero a cambio de emitir una resolución favorable por parte de la gestión de Cristian Romero. No obstante, dicha contraprestación recibió dádivas por otra vía paralela a través de Mayra Salazar con la colaboración de Sofía García que se verifica también en los chats. Estos jueces a pesar de tener una misión clara de juzgar y hacer ejecutar los juzgados mediante la ley imponían su voluntad corrompida al atender los intereses del grupo criminal creando un riesgo procesal acerca de obstruir procesos penales como lo han venido haciendo sin que existe evidencia de que esta no vaya a ser la excepción más aún cuando ellos personalmente se encuentran procesados. Y de Emerson Curipagio que decir se ha podido evidenciar que Cristian Romero advierte que trate de cumplir el pago pactado con el juez con el fin de que emita las boletas de excarcelación del brazo armado para que genere los citariatos en el país y que por esa interferencia de la justicia se benefició de 200 mil dólares. Incluso se verifica que el juez Curipagio procede a borrar el sistema informático y a ocultar del sistema informático esa decisión para no ser objeto de crítica por parte de la ciudadanía. Identificado señor juez otro administrador de justicia que pertenece a esta organización poniendo a su disposición el despacho para cumplir con el plan criminal en ese entonces de Leandro Norero y ahora para poner el plan criminal de obstruir a esta en este proceso. Este procesado como autoridad pública incluso oculta información judicial pública para dejar sus abusos en la clandestinidad. Riesgo procesal evidente que muestra como el operador de justicia boicotea el acceso a la justicia y de Ángel Linda Overa lo propio. Se verifica el fallo en contra de norma expresa de la decisión de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre la casa del narcotraficante emitida por Ángel en contra. Esta colaboración conllevó a que el desestimado aconseje a Norero que lo principal modo de dicha decisión era cambiar el dueño de la casa. Este procesado representa también un riesgo para el normal desarrollo del proceso por cuanto su leña de actuación como administrador de justicia fue la de prevaricar a fin de dejar sin efecto medidas reales que pesaban sobre un bien inmueble incluso al haber sido susceptible de la pena de comiso dentro de un proceso penal de lavado de activos que se seguía en contra de Leandro Norero mermando el normal desarrollo de la justicia. María José Aguero hemos reiterado este procesado benefició a Leandro Norero tendiendo el tipo penal y haciéndolo más leve de tráfico a posesión para que él se pueda beneficiar de medidas alternativas tanto más y lo que es más grave aún esbozó la voluntad de solicitar prisión preventiva en contra de los funcionarios de inmobiliar que estaban defendiendo aquellos bienes que se encontraban en calidad de incautado a sabiendas de que el resultado de ser privados de la libertad aquellos funcionarios honestos iba a ser los asesinos riesgo procesal que se presenta característico sobre una funcionaria de Fiscalía General del Estado a disposición no sólo para beneficiar a Norero en sus procesos sino también seguía órdenes que podían llegar a atentar en contra de la vida de funcionarios estatales sobre el procesado John Camposano agente fiscal lo propio se puede evidenciar la captura de pantalla de chat con el procesado Norero en donde él accesora directamente sobre la forma para diferir una diligencia es decir para entorpecer para obstruir el normal desarrollo de un proceso es que son expertos en eso evidente riesgo procesal entonces por cuando él mismo se abstrae una acción directa de obstaculizar el normal desarrollo de una causa donde estaba vinculado su jefe y líder de la organización Víctor Hugo Alcíbar Bejarán perdón señor Lenin Neyser Mazón Simales este coronel este coronel de policía de este coronel de policía se desprenden elementos claros y directos de la amistad y la relación de per y la relación que mantenía con Leandro Norero y que ponía a la institución policial al servicio de la delincuencia incluso aún contaminando a otros compañeros para servir de que el enemigo de vigilancia y las comunidades del marco traficante obviamente a cambio de todo esto recibía contraprestaciones económicas ya sea pagando la clínica de la mujer ya sea comprando los pasajes para que se pueda reunir la familia supuestamente y beneficios directamente generando en este ámbito un riesgo procesal al ser un colaborador informante de la estructura criminal utilizando su grado policial de servicio al servicio de Norero y la cúpula criminal estos comportamientos evidentes dan lugar a sospechar que el procesado puede interferir en el correcto desarrollo del proceso al que se va a someter y con seguridad señor juez le dirán pero Leandro Norero ya falleció entonces ¿de dónde está el servicio de Leandro Norero? pero es que los otros líderes no han desaparecido y van a ser vinculados en las próximas semanas siguen al servicio del crimen organizado de los líderes de esta estructura sobre los procesados Edina, Alexander y Sacanales se abstrae que los funcionarios policiales fueron detenidos a consecuencia de ayudar a la organización criminal a ingresar al domicilio incautada de la propiedad de Leandro Norero lo cual provoca que la cúpula criminal se articule con el fin de liberar a estos funcionarios de la fuerza pública esto realizado a través del brazo profesional jurídico obviamente de Norero esto es los abogados Romero Alive y Novinio incluso para vigilar y proteger a estos miembros policiales que eran parte de la organización recibieron un reconocimiento económico por las labores de colaboración que estos habían dado a Norero otro riesgo procesal sobre las actividades propias de los miembros de una organización criminal y qué decir señor juez de Héctor David Paredes Flores que se desprende que este mal llamado agente policial del Adilat que formaba parte de un equipo técnico especializado en investigar lavado de activos se puso al servicio del líder de la organización enviándole borradores de los informes que debían ser aprobados previamente por Leandro Norero antes de ingresar al expediente fiscal además ejerciendo esta influencia en la institución policial contaminaría la investigación del normal desarrollo se puede apreciar también y el beneficio planteado es de 300 mil dólares se puede apreciar la alteración de evidencias falsificación ideológica de informes policiales fraude procesal partes de las conductas de colaboración de este procesado que evidentemente alteran imponen en riesgo la acción de la justicia y poniéndola a merced de la impunidad y de la criminalidad Cristian Reinaldo Chauca Chicaiza de él se desprende que le compran un celular nuevo con la finalidad de que apoye filtrando información del caso de lavado de activos de los cuales el agente policial pertenece también como parte del grupo de investigadores del caso de la fiscal Sarabia con el agravanti adicional que ya he mencionado señor juez esa audiencia se encuentra en este momento la audiencia de juicio se encuentra sustanciando y los abogados felices que el caso ya estaba maquillado manipulado por estos malos funcionarios policiales y estos van a ser testigos de caso por tanto el riesgo procesal es evidente concerniente que son parte del equipo que participó en aquella investigación y que por ahora y que hoy ha quedado plenamente develado cuáles fueron sus verdaderas actuaciones lo cual también es suficiente para establecer que esta conducta va a ser replicada en este proceso Ángel Leal Pincay este agente policial que no entrega los operativos de la dinasal ocultaba los elementos de prueba dentro de las infracciones penales y así como las ubicaciones estratégicas de la organización de Ben 10 riesgo procesal evidente altísimo que da cuenta que las medidas alternativas a la prisión serían insuficientes para impedir que a través de la fuga de información de este acostumbrado mal elemento policial boicotee el normal desarrollo de este y otros procesos Gabriel Genaro García Cedeña se evidencia que la participación del procesador en calidad de agente policial tiene en torno a la voluntad de colaborar también para impedir que la unidad de lavado de activos utilice los mecanismos más idóneos y adecuados para obtener la información es decir obstruye la labor de la justicia impidiendo que al haberse hurtado el dispositivo token que impidió que el Jufet funcione y que se extraiga la información evitó la extracción de la información de los teléfonos celulares cuando se sustrajo el token que habilitaba el uso de este herramienta señor juez en esta causa tenemos 111 terminales móviles y que van a ser sometidos a pericia este señor en libertad con seguridad tendrá la misma conducta construyendo la labor de la justicia convirtiéndose en un riesgo procesal Armando Roberto Ruiz se advierte que recibe dinero de parte de Norero a través de una docena de cheques cuya actividad se encuentra en colaborar en el blanqueo de dinero proveniente de actos ilícitos de la cabeza principal de la organización y es que ese dinero luego es utilizado para corromper el sistema de justicia conducta que debe ser vigilada por prisión preventiva ya que esencialmente tiene los medios ilícitos provenientes del narcotráfico para eludir y entorpecer la acción de la justicia Armando Flor Izaguirre también se puede evidenciar que es el testaferro y administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero toda vez que maneja los bienes muebles constantes dentro de la casa incautada en Riberas del Batán administra estos bienes procedentes de la organización incluso con el abogado Romero y la policía cuadrando traslados para evitar que se mantengan en custodia del inmobiliar y de los organismos de control es decir evitando que el país recupere el daño que le han realizado mediante la acción evidente y el cometimiento de delitos riesgo procesal evidente que demuestra la capacidad del procesado para interferir en los bienes que estaban administrados e incautados en este proceso de lavado de activos y con esto evitar que sean requisados y valorar y sean consignados al Estado Kevin Prendes Vival consta que el rol de colaboración que tuvo Prendes fue en la ejecución del falso operativo policial impulsado con la facilización del coronel Mazón por órdenes de Morero para sacar las esculturas de Riveras del Batán y así desaparecer bienes y sentirle a ser comisado que adjudica al Estado lo dicho señor juez que pública y notoriamente el abogado Prendes fue quien presentó la acción constitucional en el cantón La Concordia para que el coprocesado Ángel Lindao levante esas medidas y a su vez el equipo de defensa liderado por el abogado Romero proceda a cambiar de nombre ese inmueble que fue liberado riesgo procesal que convierte también en insuficientes las medidas alternativas a la prisión preventiva por cuanto las mismas no garantizarían que este procesado al contar con un parámetro amplio de libertad ambulatoria vuelva a entorpecer la justicia con la desnaturalización de garantías jurisdiccionales y el uso de elementos policiales al servicio del crimen organizado y qué decir de Sofía Natalia García quien da cuenta que la procesada facilita la recepción de sobornos a los jueces provinciales de Cotopaxi Zumba y Segovia pues los mismos fueron depositados en su cuenta bancaria personal y direccionados posteriormente a los funcionarios públicos dicha colaboración fue coordinada a través de la coprocesada Mayra Salazar como ve usted señor juez todos se encuentran entrelazados a quien incluso la mantenían informada respecto del desarrollo de la audiencia de Avias Corpus para lo cual habían destinado a los soberanos por parte de Norero riesgo procesal que advierte que la procesada es capaz de comprar decisiones judiciales con el ánimo de atender intereses particulares de la organización y ahora del suyo propio resultando obvio que la libertad ambulatoria no cesaría sus conductas saboteadoras en relación a evadir el sistema de justicia César Manuel Acaro coordina con Cristian Romero para que se le envíe la cantidad de 100 mil dólares a ser entregados a los mismos 10 mil dólares a ser entregados a los jueces Zumba y Segovia de Cotopexi en cambio de emitir la decisión favorable en el Avias Corpus de la hermana de Leandro Norero riesgo procesal que es igual suficiente como el de Sofía García que convierte en insuficientes las medidas cautelares alternativas por cuanto le permitiría seguir emprendiendo actividades de sobornos a funcionarios judiciales en este proceso penal y seguir contaminando la administración de justicia Braulio Gabriel Mera Ordóñez recibió dinero para que esto suba se realice todos a terceras personas que son integrantes de una terna de una audiencia y quienes habrían ofrecido beneficios en el proceso de lavado de activos referente a Norero consta evidencia suficiente de todos los depósitos de alias Rayos realizados los miembros del sistema nacional también de rehabilitación social a fin de comprar confort seguridad y comodidad por parte del jefe de la banda criminal conducta de colaboración que advierte la capacidad operativa de la organización criminal para acomodar el sistema de rehabilitación social y transformar las cárceles en las que se encuentran en sus centros de operaciones delictivas resultando evidente la necesidad de la privación de libertad a fin de que no vuelva a acomodar privilegios a los preprocesados de esta causa dentro de las cárceles y vamos concluyendo sobre el procesado Pablo Efraín Ramírez Heraso se identifica que este exgeneral de policía ayuda a Leandro Norero mientras se encontraba privado de la libertad y le permitía mantener ese estado de privilegio al interior del CDS él me ayudó fue el general Pablo el director del SNI se portó bien conmigo es que portarse bien con Leandro Norero es portarse bien con el crimen organizado señor juez y el portarse bien con el crimen organizado es formar parte de una estructura criminal asimismo a foja 171 existe evidencia que determina que Pablo Ramírez había impedido que Mirero sea enviado a la cárcel denominada La Roca lo propio riesgo procesal de mucha consideración debido a la posición privilegiada que tiene dentro de las fuerzas públicas y dentro del sistema de rehabilitación con su cargo disponía ventajas indebidas a la organización las mismas que pueden volver a ser utilizadas para eludir el proceso actual en su contra y en contra de los coprocesados de la organización y finalmente sobre Wilman Gabriel Terán Carré el límulo alias estimado mano derecha de la cabeza criminal ubica la Corte Nacional de Justicia como una judicatura favorable para los intereses de libertad que buscaba el martes afirmando que lo bueno es que después del martes si le niegan a usted nos vamos a la Corte Nacional de Justicia aleluya que bueno que vengan acá para qué para obtener las resoluciones por tanto la pregunta lógica que surge cuál es la razón para considerar beneficioso que su causa la Corte Nacional la respuesta la encontramos en las mismas afirmaciones que constan tanto en el informe pericial como en el parte policial en donde manifiesta que a varios jueces de la Corte Nacional les tiene comprometido entre ellos a un juez que le conocen como el diablo y que sería muy alegado a Cristian Romero afirmación que toma claridad cuando en la foca 136 del parte policial se observa que Cristian Romero dice a Norero buenas noticias jefe me acabo de llamar el hombre procediendo apuntar una captura a la pantalla de una llamada telefónica con nada más y nada menos que Wilman Terán juez nacional a la fecha de los riquis verificándose entonces que el procesado Terán era el famoso juez al llegado a Cristian Romero a quien le apodan el diablo también tiene su alias dentro de esta organización y obviamente lo tenían comprometido tanto así que el abogado Romero habría pactado una reunión con Terán para hablar sobre los temas de labios corpus recibiendo como respuesta por parte de Norero que dicho tema lo iba a tratar de forma directa el mismo pero ¿por qué habría tomado esta posición Norero? también tenemos la respuesta porque a través del abogado Eli Biangulo tenía una conexión más directa con los jueces de la corte nacional a través del subcoordinador del despacho el señor Alex Palacios lo cual se puede evidenciar en coja 137 del parte policial en el que consta la captura de pantalla del chat que dice estimado mantenía con el referido funcionario de la corte nacional en donde este le dice sin año y a los tres de acuerdo refiriéndose a los tres jueces el J1 habló con los dos refiriéndose a su jefe que ya habló con los otros dos miembros del tribunal sin audiencia sin nada de una la sentencia y la boleta observándose incluso la utilización de género criminal y que iba a recibir los jueces nacionales 450 mil dólares por ese fallo ahora lo contundente e incuestionable es que al día siguiente de esa conversación y planificación de sobornos el procesado el Ibeangulo acude a la oficina de Wilman Terán en la corte nacional de justicia enviando incluso fotografías desde el lugar desde su despacho particular donde claramente resalta el cuaderno del registro de la judicatura con el nombre de sí señor juez Wilman Terán evidencia por demás suficiente para afirmar que Wilman Terán por medio de su emisario de su colaborador de su subalterno Alex Palacios se encontraba planificando la comisión de un cohecho a favor de Leandro Norero con seguridad va a decir pero yo no fallé a favor de él señor juez el hecho de tener la finalidad de la organización le hace parte de la misa y con seguridad dirá también que se fue de vacaciones y por eso se le truncó la posibilidad de estas actividades pero los actos de planificación de pertenencia de comunicación de voluntariedad las ejecutó Wilman Terán en primera instancia con Cristian a través de Cristian Romero directamente y también a través de Alex Palacios nexo con al nivel del abogado y con un dato adicional señor juez cualquier medida alternativa a la prisión preventiva va a resultar insuficiente para garantizar la integridad de los operadores de justicia que participaremos en este proceso recordemos el cargo que ostenta si ahora en la actualidad y que no tiene nada que ver con esta investigación el ciudadano Wilman Terán es nada más y nada menos que el presidente del consejo de la judicatura el órgano de administración control y sanción de la función judicial señor juez él no puede suspender a usted es más hoy ya fue usted víctima de una intimidación y le dijo que responderá que administrativamente a través de como acostumbran a manejar la justicia suspendiendo a los jueces para poner a aquellos que les son afines a sus intereses ya tuvimos aquí la presentación de varios recursos que están direccionados a obstruir el avance de esta investigación ha sido usted recusado ha sido denunciado no solamente usted el equipo de policía y la fiscal general a eso nos vemos abocados con la libertad del señor Wilman Terán representa un riesgo procesal altísimo para lograr el normal desenvolvimiento y desarrollo de esta investigación si queremos llegar a la verdad tenemos debemos contar con las herramientas necesarias y tomar los recaudos propios para evitar la obstaculización en este proceso él con su posición de presidente tiene la posibilidad de entorpecer obstruir presionar a los funcionarios del sistema judicial pero como adicional de proteger a los otros miembros de su organización juez curipayo juez lindal glenda ortega maría jose aguirre glenda ortega todos estos administradores de justicia estarán protegidos amparados por el presidente del consejo nacional de la judicatura mientras otros nos encontramos en riesgo y para terminar sin tomar en cuenta la pretensión de que se suspenda la causa simplemente porque a él se le ocurrió con el único fin fue la única persona que se paró aquí en esta sala de audiencia a tratar de intimidad a los operadores de justicia por lo que representa que advierte también un riesgo procesal para el proceso y que no le queda otra alternativa señor juez que el dictar la prisión preventiva para permitir que este y otros casos no queden en la impunidad debo manifestar señor juez que para el efecto de fundamentar este requisito de test de proporcionalidad para otorgar las medidas cautelares correspondientes se establece que la intención de todo este grupo de personas es la pretensión de evadir la acción de la justicia es que se conformaron para evadir la acción de la justicia ya que todos los actos expuestos aquí puede derivarse de actos ilícitos que se volvieron sistemáticos en todo el sistema judicial facilitadores cohechadores prevaricadores entre otros intentando intervenir en el correcto desarrollo de la administración de justicia que sirvió como empresa de protección de Leandro Norero su familia colaboradores y ejecutores sin dejar de mencionar todas todos los actos de intimidación que han ejercido desde esta estructura en su totalidad para intimidar la acción de los fiscales los seguimientos a la fiscal los pedidos de silenciar a periodistas todo eso se ha podido observar que forma parte del día a día de la estructura si bien es cierto el principio de presunción de inocencia de modo general refiere que los procesados deben permanecer unido todo para obtener una sentencia es verdad sin embargo señor juez el artículo 77 número 1 de la constitución establece que la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al profeta así como también el mismo sistema interamericano que acepta que el estado está facultado para detener provisionalmente a una persona dentro de un proceso penal aún no resuelto ¿por lo que? al tratarse señor juez de una organización de delincuencia organizada que operaba dentro de la función judicial que ha llenado de vergüenza al sistema de administración de justicia y al existir varios sujetos activos que son autoridades públicas administradores abogados con redes de influencias de corrupción y todo un organismo complejo de criminalidad se puede presumir razonablemente que el sistema de corrupción que ellos utilizaban puede tratar de replicarse en este proceso por lo que es un motivo procesal vasto y suficiente para que su autoridad delimite la libertad de los que serán procesados para garantizar la integridad del debido proceso en la causa subexamen cuarto que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año es proporcional por cuanto el delito por el cual se ha formulado cargos la pena es superior a un año tomando para el efecto señor juez que la pena establecida para el delito de delincuencia organizada es de 10 años lo cual cumpliendo con el principio de legalidad se fundamenta que la prisión preventiva es necesaria idónea y por tanto proporcional en razón de lo expuesto solicito se dicte la medida cautelar establecida en el artículo 522 número 6 del código orgánico integral tonal esta es la prisión preventiva a los señores Eli Bengulo Javier Novilio Dani Mendoza Daniela Benítez Alex Palacio Ronald Guerrero Adolfo Javier Johan Marpetan Glenda Ortega Cristian Sánchez Mayra Salazar Santiago Zumba José Segovia Emerson Curipalio Ángel Lindeo María Aguirre John Campuzano Lenin Nacén Edi Isa Héctor Paredes Cristian Chauca Ángel Leal Gabriel García Armando Ruiz Armando Flor Kevin Paredes Sofía García César Acaro Braulio Mera Pablo Ramírez y Wilman Terán con el fin de garantizar la comparecencia de los mismos dentro de una posible audiencia de juzgamiento que estamos seguros lo vamos a tener no obstante señor juez en observancia del precepto constitucional contenido en el artículo en el numeral 7 del artículo 38 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 537 numeral 2 del código orgánico integral penal solicito que la prisión preventiva para el procesado Ronald Javier Guerrero Cruz alias Momia sea sustituida por la medida cautelar de arresto domiciliario no porque la fiscalía quiere hacerlo sino porque es mandato constitucional al ser una persona mayor de 65 años y que se disponga la resolución numeral 3 del artículo 522 porque sea justificado y fundamentado elementos suficientes para tener prisión preventiva sobre las medidas cautelares reales para garantizar una eventual reparación al Estado como víctima de esta infracción solicito si ordena en contra de los procesados las medidas cautelares sobre bienes contenidos en los numerales 3 y 4 del artículo 549 numeral 3 esto es retención de cuentas de ahorros corrientes pólizas inversiones que mantenga en el sistema financiero nacional todos los procesados con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa conforme lo prevé el numeral 7 numeral 9 del COI especialmente en Banco Pichinca Pacífico Internacional Guayaquil Bolivariano y Austo además solicitamos se cumple con el numeral 4 la prohibición de enajenar bienes a nivel nacional con la finalidad de garantizar el pago de una eventual reparación integral conforme lo prevé el artículo 78 numeral 3 del COI en registro de la propiedad de Quito Guano San Borondón Concordia Quevedo Salinas Río Bamba Manta Portoviejo Loja Machala El Coca Santo Domingo Guayaquil de conformidad con el artículo 554 555 y 556 debería efectuarse para garantizar el pago de una eventual multa y reparación integral por los daños causados en el estado ecuatoriano los mismos que serán indeterminados y serán solicitados en el contexto de la investigación que se desarrollará durante la instrucción fiscal El trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 592 es ordinario por lo tanto la fiscalía solicita una duración de 90 días de esta instrucción fiscal Solicito que se notifique en los mismos casillos judiciales que se han establecido para el efecto Gracias señor juez Hasta aquí la intervención de fiscalía Gracias Solo un segundo Bueno amigos Eso ha sido todo por el momento Recuerda que más tarde hay un segundo video Los espero Gracias